Hola que tal amigos, nos encontramos nuevamente aquí en este lugar del profesor Máscaraño 2000 Es un honor estar con usted y bueno, en toda su trayectoria, cuando viene aquí a México, profe, ¿qué sientes después? Sí, yo vengo por motivos de emergencia porque te comentaba, le comentaba a Caso de Pinocho que me dijo el señor Red Plata, yo de teoría de las vacas y en esos, me lo ocurre un mes o dos meses, me manda a llamar otra vez de ahí, el señor Red Plata, por medio del referente Carraco me dice, oye creo que ya te vas a México, que bueno, aquí no te queremos, me dice el sujeto ese y va y me dice, mira muchacho, de la gira vas a Guascalientes y ahí te vas a México, vas de emergente por TNT que van a operar y se batallé mucho, mucho, batallé mucho para mandarle entonces, échale ganas, no creo que no quede más Ok, y así llego yo a México, pero no programado, o sea, de emergente entonces como te lastimó tenerte y buscaba una persona que se compreta más o menos, este, parecido, ¿no? Sí, 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 ajá En lugar de otro, ¿no? Sí, 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 sí Y eran los Jaliscos y yo, contra Herodes Carlos Plata y... Ah, por un peso completo Sí, el otro creo era, este... no recuerdo, el otro compañero, y el refer era un hermano del Rayo de Jalisco Y yo, ya Black, Black, no recuerdo, pero era un equipo muy buena onda el señor Ajá Y terminando la lucha, le dije, carnal, ¿estuviste bien? Y dije, caray, pues yo no sabía que era bien ni que era mal Como que la lucha de ellos no se aprende para otro, yo, para entender la lucha de ellos tardé como ocho años Sí, sí Entonces, no, yo no sabía, está bien, no, yo pensaba que estaba mal Cuando cree que está bien, pues está mal, entonces no entiendes mucho Y debuto ahí, en la arena Pista Revolución, en lugares de señor Y luego, la otra lucha que teníamos en Cuernavaca, también en lugar de él Y después me programaron a mí, como más para los 2000 Pero no, no, fácil no fue, yo, después de ahí, pues, yo traigo hasta los cifinales Y creo que a mí la lucha que me hizo, que me quedara aquí en H&M, fue cuando me programaron contra Raúl Armas Así lo conocí, Raúl Armas, en la arena México era una tercera, me parece Y esa noche, pues, así que ella ha dicho, pues, que luchó No, a lo mejor no lo entendí así, pero otro día el periódico de vaciones que escribía es José Luis Valero Sí, sí Yo creo que me lo enseñaron, porque alguien lo compraba Y decía, en la lucha, la mejor de la noche Y lo digo, ah, qué Y es que en realidad Entonces, llega a manos del cifero Y dice, caray, ¿qué me se escuta? ¿De qué se trata? Oye, la mejor de la noche No, la mejor de la, la mejor que la estrella La mejor que la femina Es que quiero que sepa la gente que en ese tiempo las revistas que eran de lucha libre influían mucho, 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 pero mucho y si uno salía, por ejemplo, en un cachito, en una revista o en una foto, ya se sentía uno que volaba ¿Por qué? Porque era una importancia muy grande que uno saliera a una revista Ahora imagínense, para que haya salido una lucha Periódico, con la ovaciones con ese título, pues era grandioso y arriba de estrellones que me imagino que iban a la arena en ese día la arena, pues era algo grande Entonces sí te catapultaba el reconocimiento de un periódico o de una revista en ese tiempo Mucho, mucho, mucho Inclusive no había tanto, aquí en México no había televisión, nada cuando nos estaba contando y llegabas a la provincia y la gente te conocía perfectamente ¿Y con quién es espectacular, señor? Sí, yo comentaba que el deporte de la lucha libre tú te das cuenta, todo el mundo te da cuenta que en la televisión dice ¡Vamos a los deportes! y nunca van a la lucha libre En el periódico, nunca van a la lucha libre En el radio, vamos a los deportes y nunca van a la lucha libre Entonces, como deporte no tiene Vamos a los espectáculos, tampoco aparece la lucha libre La lucha libre no aparece en ninguna parte ni en espectáculos La lucha libre tiene sus periodistas exclusivos, nada más No generales como los que hablan de él Y su lugar Y su lugar exclusivo también Sí, entonces Y gracias a Dios no se ha ocupado de ese tipo de periodismo para este deporte Entonces, qué bueno Porque Es propio Es más feliz No hablan de la vida privada Porque nosotros Sí, sí, bendice a Dios Sí, luego muchas veces Fíjate que muchas veces como que nos nos hacen un lado pero lo que tú dices muy bien y qué bueno que así lo piensas somos únicos en la vida de México de todo el mundo ahora pero bendice a Dios nuestra querida lucha libre nuestra amada lucha libre es sola Y no ha ocupado de ellos Exactamente no necesitas ni ser deporte ni ser espectáculo sino que es es Y no ocupa de su publicidad de estos periodistas Y es lo máximo bendice a Dios y ahora con todo esto el nacimiento de las redes todo y que nosotros tenemos menos nuestros canales exclusivos precisamente por eso es muy importante un punto muy importante que para eso para esa gente hacemos todo esto para esa gente bonita que es de nuestro este de nuestro nuestra familia luchística de nuestro hacer de nosotros que es nuestra vida y que es una vida que siempre hemos dado para la lucha libre y esperamos que viva mucho si pega esto pues entre más pegue más tendrán de nosotros más cosas más prácticas yo le pediría aquí a mi amigo que nos dé chance más adelante de otras entrevistas porque quedan muchas cosas ahorita nos vamos a la página corta la lucha